Hoy en Mujeres Chingonas que dejaron huella en la historia, te presentamos a Berta Cáceres, una mujer comprometida con el medio ambiente. En su lucha por un mundo mejor, murió asesinada en 2016. Aquí su legal. Berta Isabel Cáceres Flores nació el 4 de marzo de 1971 en la Esperanza, Honduras. Fue una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente. Fue hija de José Cáceres Portillo y María Austria Berta Flores. Durante su infancia y adolescencia, Berta Cáceres vivió experiencias muy fuertes dentro del seno familiar. Uno de sus hermanos fue baleado y perseguido. Otro hermano fue secuestrado y torturado. Su madre fue vigilada por 12 años y fue secuestrada en 1992. Berta, al formar parte de su pueblo, participó en muchos de sus ritos y tradiciones y desde muy chica vivió conectada con su tribu. En 1993, con 22 años de edad, cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Copín, el cual abogaba por la lucha en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura lenca y elevar las condiciones de vida de la región. Destacó en su activismo medioambiental, siendo especialmente mediática su actividad en contra de la privatización de los ríos y en contra de los proyectos de presas hidroeléctricas de inversionistas internacionales. Sobre todo su lucha contra el proyecto de la represa de agua zarca en el río Hualcarque, ese río sagrado para el pueblo lenca y una importante fuente de agua y alimentos. Luchó también contra proyectos mineros para proteger el medio ambiente. Desde el golpe de estado de 2009, Honduras se vio afectado con proyectos que perjudicaban al medio ambiente, al desplazamiento de comunidades indígenas y a la privatización de ríos. Copín se encargó de proteger estos ríos y a los pueblos indígenas lencas que se han establecido desde sus comienzos en Honduras. En 2013, Cázares fue acusada junto a otros dirigentes indígenas de atrasar el país, oponiéndose al desarrollo de Honduras. Amnistía Internacional declaró que los cargos deberían ser retirados y que si los activistas eran encarcelados, serían considerados presos de conciencia. Se sumaron 45 organizaciones de derechos humanos, regionales e internacionales, expresando su preocupación por Cázares y sus dirigentes, e hicieron un llamado al gobierno para que se investigara las amenazas contra ellos. La presión que ejerció Copín en ese año hizo que dos de las empresas más importantes se retiraran, sin embargo, solo una siguió con el proyecto para establecerse al otro lado del río. Cázares siguió denunciando 47 concesiones de permisos de explotación otorgadas a empresas, por lo que la activista aseguró que se ponía en peligro las tierras ancestrales de las tribus indígenas de la región. Para Berta, esto significaba la desaparición de su pueblo indígena, contaminaciones, deforestaciones y la muerte en un futuro cercano de la flora y fauna del lugar. Tras años denunciando graves amenazas de muerte y de violencia contra ella y su familia, Berta Cáceres fue asesinada a la medianoche del 3 de marzo del 2016 en su casa de La Esperanza en Honduras. Al día siguiente, su cuerpo fue trasladado por la Fuerza Aérea Hondureña. El 5 de marzo, miles de personas asistieron a su funeral. Ese día se convirtió en un homenaje popular, se ofreció una misa y se cantó el Padre Nuestro en diversos idiomas y lenguas. Sus hijas encabezaron una marcha por toda la ciudad, en la que reclamaron justicia y denunciaron la impunidad de los asesinatos de líderes ambientalistas en Honduras. Estuvo casada con el dirigente indígena Salvador Zúñiga y fue madre de cuatro hijos, Laura, Olivia, Salvador y Berta Isabel. Tras la muerte del activista, se hicieron varias manifestaciones exigiendo justicia. Según la ONG, Honduras es el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental. Mujeres en la ecología, en este mes del medio ambiente rendimos un pequeño homenaje a todas ellas que han dado su vida por la defensa de nuestro ecosistema. Sigue nuestras redes, Facebook e Instagram como Mujeres Chingonas TV. También te invitamos a que compres nuestro libro a través de Amazon, los 5 consejos de una mujer chingona. Yo soy Estela Amaro, hasta la próxima. ¡Gracias!